Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki Los presidente Donald Trump y el mandatario ruso, Vladimir Putin, se reunieron el lunes para su primera cumbre formal de 1 a 1 en Helsinki, Finlandia. Sin embargo, antes del encuentro, que se aplazó casi una hora debido al retraso del arribo del mandatario ruso, el presidente Trump acusó a los gobiernos estadounidenses por la mala relación. Nuestra relación con Rusia nunca había sido peor gracias a tantos años de la tontería y estupidez de Estados Unidos y a la cacería de brujas, escribió el mandatario. Tras la reunión de poco más de dos horas, el presidente Trump calificó el encuentro como, un muy buen comienzo para todos. Our relationship with Russia has never been worse thanks to many years of us, foolishness and stupidity and now, there is a witch hunt, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, julie 16, 2018 En una somera declaración, el líder ruso reconoció que ha habido un contacto continuo entre ambas administraciones. Distinguidos presidente, me complace poder reunirnos aquí en Finlandia, apuntó. Hemos estado en contacto continuo por teléfono desde la última vez, y obviamente ha llegado el momento de tener una conversación de negocios, porque hay muchas cosas que suceden en el mundo de las que tenemos que hablar. Sentado junto a Putin, Trump comenzó felicitando a Rusia en la exitosa celebración de la Copa Mundial de Fútbol, que concluyó el domingo. A continuación, señaló que Estados Unidos y Rusia, no se han estado llevando demasiado bien en los últimos años. Llevarse bien con Rusia es una buena cosa, no es algo malo, expresó el presidente Trump. El mundo quiere vernos llevarse bien, y creo que vamos a llegar a tener una relación extraordinaria. El republicano dijo que hay varios temas de los que debería hablar incluyendo el comercio, las cuestiones militares, la proliferación nuclear y China, en particular. De su amigo en común, el presidente de China, Xi Jinping. El encuentro se dio en medio de las investigaciones del Congreso y del fiscal especial Robert Mueller por la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en 2016, que por lo pronto derivó en la acusación formal contra 12 miembros de la inteligencia de la administración de Putin. El evento es la conclusión de la gira del presidente Trump en Europa, donde se encontró con líderes de la OTAN a quienes presiona por mayor inversión militar y tras un atropellado paso por Inglaterra, donde criticó a la primera ministra Teresa May por su actuación sobre el Brexit. El gobierno finlandés compartió fotografías de los tres presidentes en el Palacio Presidencial, donde Trump y Putin estuvieron acompañados de Saulin y Inisto. Se acabó la fiesta, ya no más derroche de dinero público en México. 16 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Gana la lotería y su tía lo amenaza con demandarlo. 16 de julio de 2018 21 electrónicos de Amazon en oferta Solo por hoy en el Prime Day 16 de julio de 2018 Melania rompe sus propias reglas de la moda pero aún 16 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Bomba volcánica perfora un barco en Hawái Deja 23 heridos 16 de julio de 2018 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de julio de 2018 El muñeco que ridiculiza a Trump Llega a los Estados Unidos 16 de julio de 2018 Las ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 Comienzan hoy 16 de julio de 2018 Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos 4 suplementos 12 de julio de 2018 Video, estudiantes de Nicaragua avisan en redes que Los están matando 16 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Violó y asesinó a su hijastra de 3 años por celos 16 de julio de 2018